Hola llamas gemelas, el mensaje de esta lectura enfacita la importancia de sintonizar con los susurros de tu corazón. Cuando sigues la guía de la voz interna de tu corazón, encontrarás la capacidad de sostener un espacio tanto para ti como para tu llama gemela. Es un hermoso recordatorio de que tú y tu llama gemela están atravesando procesos similares de autodescubrimiento y sanación. Y voy a empezar la lectura ahora mismo. Y la carta primera es la recepción. Alguien tiene una máscara falsa. Esta guía te anima a reconocer el viaje compartido de autodescubrimiento y sanación que tanto tú como tu llama gemela están experimentando. Es un recordatorio de que aunque puedan tener experiencias distintas y caminos únicos, hay un poderoso paralismo en su crecimiento espiritual. Esta evolución compartida es un testimonio de la profundidad de tu conexión con tu llama gemela. La mención de la decepción en esta lectura sugiere la presencia de verdades ocultas y aspectos encubiertos en tu conexión. Es esencial abordar estos asuntos con un corazón abierto y un sentido de compasión. Es posible que tú o tu llama gemela no estén revelando completamente sus verdaderos seres o pueden vacilar o inexpresar sus emociones auténticas. Esta revelación anima a ambos a quitarse las máscaras que pueden estar usando y presentarse en sus formas más genuinas. El simbolismo de alguien usando una máscara falsa dentro de la relación significa la necesidad de transparencia y autenticidad. Es una invitación a involucrarse en una comunicación abierta y honesta con tu llama gemela, permitiendo la expresión sin filtros de pensamientos y emociones. Esta disposición a abrazar la vulnerabilidad y la transparencia puede ser un catalizador para una comprensión más profunda y una conexión más profunda entre tu y tu llama gemela. El proceso de salvar y reconocer estas verdades ocultas no se trata de culpar ni juzgar, sino de reconocer el potencial para un crecimiento, la sanación y la conexión genuina. Es un viaje transformador en el que tanto tú como tu llama gemela pueden alinearse con sus seres auténticos, fomentando en última instancia una unión más armoniosa y amorosa. Y la carta siguiente es de la codependencia y las adiciones. Esta referencia sugiere que pueden existir patrones en tu relación que requieren atención. La codependencia se refiere a una dinámica en la que uno o ambos socios dependen en exceso en uno del otro para satisfacer sus necesidades emocionales o de otro tipo. Esto puede llevar a una relación desequilibriada, a veces tóxica. Las adiciones también pueden afectar negativamente una relación al poner en el peligro la estabilidad y el bienestar emocional. La mención de estos patrones en tu relación es un señal de que es importante abordarlos y buscar una mayor autonomía y equilibrio. Esto podría implicar trabajar en tu propia independencia emocional y en la gestión de cualquier adición o dependencia en tu vida. Al hacerlo puedes contribuir a una relación más saludable y equilibrada. La importancia de reconocer que tienes el poder de dar forma a tu realidad sugiere que no estás limitada por circunstancias externas o patrones negativos en tu relación. Puedes tomar medidas para liberarte de cualquier codependencia o adición y cultivar una relación basada en la independencia emocional y el bienestar mutuo. El llamado para despejar los obstáculos en el camino de tu unión resulta en la importancia de abordar cualquier problema que está interfiriendo en la armonía y en el crecimiento de tu relación. Esto puede requerir un esfuerzo y trabajo conjunto para superar los obstáculos y avanzar hacia una relación más saludable y satisfactoria. Enfacita que puedes dar el siguiente paso en tu viaje de unión incluso si no tienes todos los detalles resueltos. Reconoce tu poder para dar forma a tu realidad y toma medidas para abordar cualquier patrón de codependencia o adición que puede estar afectando a tu relación. Tu capacidad para superar obstáculos y crear una relación más equilibrada está en tus manos. Y tenemos el compromiso. El mensaje de esta lectura destaca la importancia de la evolución de tu llama gemela. Es probable que está atravesando lo que a menudo se conoce como un momento de fondo que indica un avance o una realición significativa. Durante estos momentos tu llama gemela se está volviendo más consciente de la verdad y la profundidad de vuestra conexión. Es un momento de poderosa transformación y autodescubrimiento para ambos. Es crucial recordar que este viaje no es solo tuyo. Tu llama gemela también está experimentando su propio viaje de despertar. Ambos están creciendo y evolucionando. Lo que lleva a nivel más profundo de compromiso y conexión. Este proceso puede implicar momentos de desafío y autoreflexión, pero también abrirá las puertas a una relación más fuerte y comprometida. El compromiso juega un papel en este proceso muy central. Tu vida amorosa está ascendiendo hacia un nivel más profundo de compromiso mutuo. Estás avanzando hacia una relación que involucra una mayor participación, entendimiento y determinación por parte de ambos. Este compromiso es una parte fundamental de la transformación que están experimentando. La palabra compromiso también puede referirse a un compromiso emocional y energético. Estás profundizando la conexión con tu llama gemela y experimentando una mayor sincronía entre tus energías. Esta mayor armonía energética es un reflejo de evolución que están atravesando juntos. En resumen, tu llama gemela se encuentra en un viaje de despertar y alto descubrimiento, lo que lleva a un mayor compromiso y una mayor sincronía entre ambos. A pesar de los desafíos que pueden surgir en el camino, este proceso está fortaleciendo vuestra conexión y llevando vuestra vida amorosa a un nivel más profundo de compromiso y entendimiento mutuo.